Acá lo que falla es en la filosofía. Nosotros tenemos que apuntar a las pequeñas empresas con subsidios. ¿O acaso no empezaron diciendo que se terminaron los subsidios? Pero se terminaron los subsidios para joder a los que merecían el subsidio. Se lo están dando a quien merece a quien no merece ahora, como quieren. Porque todo el verso de que no hay más subsidios, se terminó. Y si uno agarra los diarios de hace unos años, para ver que levantaban la bandera, se terminó el subsidio. ¿Qué tanto el Estado no tiene por qué subsidiar? La libre competencia, el diómercado, hasta que hay algunos intereses que necesitan que el diómercado mire para otro lado. En un país donde el presidente gobierna solamente a cuatro años, las instituciones políticas, como las cámaras, los partidos, tienen mucha más importancia que la que tenían antes, porque estamos hablando de un plazo más limitado de ejercicio del presidente. En segundo lugar, la Constitución instauró una cosa que se llama el balotaje. Ustedes saben que si un partido logra menos del 45% y hasta el 40% y no tiene una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, hay segunda vuelta. Pero no es solo un problema de que hay segunda vuelta. Hay una segunda vuelta con minoría parlamentaria. Es decir, el partido educado en el Bane queda en minoría parlamentaria. En tercer lugar, esta Constitución se instituyó, y de hecho se reglamentó casi en la Constitución, la figura del jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete va a ser nombrado por el presidente, y va a ser removido por el presidente. Pero también puede ser removido por ambas cámaras. Ambas cámaras pueden remover al jefe de gabinete. Entonces no es una figura cualquiera la que se ha creado en el sistema político argentino. Por último, no por último, pero ustedes saben también que se ha introducido un tercer senador, que va a ser tercer senador por la minoría, por lo cual cambia la estructura de la Cámara de Senadores. Yo creo que ustedes saben también que acá se introdujo otro principio, el de la iniciativa popular, por el cual 3% de la población puede presentar proyectos de ley cuyo tratamiento es obligatorio por las cámaras. Vamos a ver un solo caso. Recuerden, el año pasado se juntaron un millón de firmas contra la jubilación, y no tuvo ninguna incidencia de esto en el sistema legislativo argentino. Ahora esto va a tenerlo. O sea que acá se puede formar un partido de la iniciativa popular. Pero al mismo tiempo, la Constitución derecha sanciona los derechos al consumidor, que son, ya me estoy colocando en el terreno de los nuevos derechos, y también los derechos en materia de medio ambiente. No quiero hablar de otros institutos que se han creado en la nueva Constitución. Lo cierto es que esta Constitución va a obligar a gobernar de otra manera. Yo creo que entramos, después de un periodo demasiado largo, en una etapa de la Argentina que va a haber solo gobiernos de coalición. Sin coalición no va a haber gobiernos. Entonces acá viene el problema. ¿Qué hacen los trabajadores en este contexto? Van a decidir mucho más que antes en este sistema. Porque acá el sistema de balance de poder cambió. Acá se hizo pasar el tema como que era un problema de la reelección del presidente Menem. Efectivamente, claro, estaba la idea y estaba la fuerza de un partido que promovía el derecho a la reelección del presidente. Así fue. Pero esto no fue realmente el problema. El pacto Menem-Alfonsi no fue un pacto sobre la reelección. Una cosa se llamó núcleo de coincidencias básicas. El tema de la pobreza, que los otros días también yo que se preguntaba sobre el final de alguien Toffler, el cual ha debo hacer el fin de los pobres, que no se daba una respuesta, yo creo que Toffler no es que no sepa la respuesta. Lo que pasa es que no la puede decir, pero yo te debía a decírselo junto con la licenciada Torrado, de que los pobres el camino que seguirían es el de su eliminación. En ciertos países, inclusive en Francia es ley, se produce lo que se llama memoria social o balance social. Entonces, porque se reconocían las obligaciones que tiene la empresa respecto de la ecología, el aire, la tierra y el suelo, y respecto de otro de los recursos, que es el ser humano. Pero a mí odio la palabra recursos humanos, porque terminan tratándolo como un recurso y olvidándose que es humano. Yo prefiero llamarlo personal, que viene de persona. Pero no recurso humano, algo que se use y se tira, un recurso. No, personal, porque es persona. Tiene todos los derechos y el respeto inherentes a una persona, un ser humano. Entonces, en Francia, la empresa tiene que publicar, junto con su balance, activo, pasivo, resultado, todos los cuadros, un balance social exigido. Cantidad de árboles que plantó, que taló, que uso hizo del agua, de la tierra, del aire. Y aparte del personal, todo. Cantidad de personas que tiene. Mujeres, niños, divididos con la edad, mujeres, hombres, etc. Si tiene guardería, no tiene, cuántos niños, si tiene, qué curso de capacitación le dio el personal, cuántos asciensos dio, qué sanciones aplicó, cuántos accidentes hubo. Todo un índice que permita al que lee el balance ver qué uso hace esa empresa de los seres humanos que la sociedad prepara. Porque todos pagamos el costo social de preparar una persona para que vaya a una empresa. Y no lo hacemos para que la empresa lo maltrate, lo deforme, lo traumatice, le cree un frustrado social, sino para que le dé una posibilidad de insertarse en un mundo laboral y lo vaya haciendo crecer, junto como crece la empresa. Si el patrón tiene deseo de ganar más, el trabajador también. Ganar más y trabajar mejor. Entonces, eso, inclusive acá las cooperativas estaban deseosas de que se implantara, porque la cooperativa se entiende que es la empresa social por excelencia, que además del lucro busca mejorar la situación social de sus integrantes. Estamos en un país en este momento que se debaten muchas cosas. Estamos en el primero o tercer mundo. ¿A ustedes qué les parece? Yo creo que en los Estados Unidos, y probablemente en otros países también, y Argentina, yo creo que la clave es educación, y más educación. En los Estados Unidos, la diferencia entre los que tienen la mejor educación o más años de educación, siempre ganan más que los que no tienen tantos. pero la brecha entre esos dos grupos han aumentado mucho en los Estados Unidos, y tal vez en los otros países también. Entonces, en los años 60, había una brecha de 50% más o menos entre los licenciados y los que no tienen diplomas de los colegios secundarios. Ahora, en los Estados Unidos, esta diferencia ha incrementado hasta el 83% la diferencia entre sueldos para los licenciados y los que no tienen diplomas de las escuelas secundarias. Educación es la clave. Yo creo que la administración Clinton está poniendo mucho énfasis sobre la necesidad de recapacitar, capacitar, reconversión, todo eso. Y hablando de la canasta familiar, bueno, la gran mayoría de la gente de los Estados Unidos no están en grandes dificultades. Y los ingresos promedios están más o menos, no sé, 35 mil dólares por año, más o menos, para una familia de cuatro personas, dependiendo de su local, donde vive, porque si vive en Nueva York, el costo de vida está, no como Buenos Aires, pero casi. Para vivir en el estado central, de Ohio, o de Illinois, por ejemplo, el costo de vida no es tan caro. Entonces, depende mucho de dónde se vive.